Música Buenas noches estimados televidentes Como están, es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes Ya mucha gente ya está haciendo maletas y todo el asunto Y se está yendo porque esto es un feriado tremendo, ah, largo Aunque yo no creo, pues que la gente esté así como muy animada también Que es tanto aguacero, que tanto problema, que tormentas, que esto, que loco La gente ya no quiere dejar la casa sola Así que, bueno, vamos a ver cómo resulta este feriado morazánico Que de morazánico no tiene nada, ah Esto es una selva completa Así que, pues el que pueda salir, que lo disfrute El que no pueda salir, hay muchos lugares aquí cerca Para también ir con la familia, irse a una piscina, irse a un balneario En fin, irse a una montaña Un pueblo lindo Hay tantas cosas bellas que tenemos aquí alrededor de Tegucigal Pues en fin, a nivel nacional, claro, ¿no? Así que, pues, sobre todo hay que estar en familia Y pasar tranquilos, ¿ok? Sobre todo disfrutando este programa hoy en la noche Que siempre les tengo, pues, lo mejor que acontece del arte y la cultura Y para hablar precisamente de teatro Vamos a hablar de la tercera muestra centroamericana de teatro Que se desarrolla a partir de este próximo jueves En la Casa del Teatro Memoria Vamos a hablar de todo eso y mucho más Con su propietario, el gran director de teatro Reconocido, afamado y distinguido Tito Ochoa Camacho Muchas gracias, Pedro, muchas gracias ¿Cómo estás, hombre? Un placer estar aquí nuevamente En confianza Donde me siento realmente en confianza Contigo Y bueno, tratando de pasarla bien De eso se trata De pasarla rico Yo creo que la estamos pasando ya, mira Sí, mira, no le quisiste poner la publicidad del vino Pero es un vino excelente Si no me pagan, no Exacto Pero bueno, hay que disfrutar el inicio de esta semana ¿Te parece? Mira cómo suenan las copas Suena rico, ¿no? Soy un especialista en vino, Boba ¿Te gusta el vino? Me encanta que los invitados estén felices Vos también, vos también sos de mucho vino, ¿eh? Salud Sí, yo soy vinero de los viejos ¡Mmm! ¡Wow! Está buenísimo Esto está buenísimo, ¿eh? Chileno, ¿eh? Para mayores señas Sí, de las marcas del sur, va a ver De las marcas del sur, buenísimo Decía yo que los vinos chilenos están vendiéndose más en Inglaterra que otros vinos europeos Así, ¿verdad? Sí No, ha mejorado muchísimo Pero no, ya es de fama mundial Sí Oye, ¿ah? Y tiene ese bokeh que me encanta de estos vinos, ¿no? Que lo disfrutás y en confianza mucho mejor Solo faltan las tapitas Las tapitas, bueno, en la segunda parte Exacto Tito, ¿cómo estás? Este, vos sos el creador de esa nueva era del teatro moderno en Honduras Aunque también conoces la cuna de ese teatro conservador, revolucionario Del cual, pues, has hecho eco en cada presentación, en cada obra Que llevas a cabo en esta casa que es de todos Porque yo así la considero, me encanta, vos sabés que soy un asilo permanente, ¿ah? Admirador de todo tu trabajo, de todas tus obras Y aquí estamos precisamente viendo, mirá en pantalla El desarrollo de esta muestra Así es Y quiero que ya me empieces a platicar Porque esta es la tercera Donde has reunido nuevamente a todos los países de Centroamérica Y entiendo que también está Portugal en esta ocasión Así es, sí O sea, viene con todo el lujo Tito, como cada año, ya es la tercera vez Y quiero que iniciemos contándome precisamente la obra que estás presentando Cinco, seis y siete O sea, jueves, viernes y sábado de la próxima de esta semana Que estamos iniciando hoy Y que es precisamente del Salvador Ah, Meire en El Salvador Vamos a ver, contame Mira, Meire en El Salvador es una obra que es representada por el Teatro de la Zoro Sí El Teatro de la Zoro es quizás el grupo centroamericano Que más ha sido invitado a festivales internacionales Y a festivales importantes Digamos ellos, después de presentarse acá Van al Festival Iberoamericano de Cádiz en España Ah, sí, ok Que es el festival en territorio europeo, ¿verdad? El más importante que trata sobre el Teatro Latinoamericano Ah, interesante Entonces, este grupo es un grupo bastante reconocido en El Salvador Y muy reconocido también en Sudamérica, en Norteamérica Y también en España, en este caso, en el Festival Iberoamericano de Cádiz ¿Hay su razón, digamos, de que inicies con El Salvador? ¿O hubo un sorteo? ¿Cómo decides, digamos, con qué país iniciar a abrir el telón de esta muestra? Claro, efectivamente, estamos iniciando con un plato fuerte Sí ¿Verdad? Con este Teatro de la Zoro Son todas mujeres Actúan solo mujeres ¿Ah, sí? Sí, solo mujeres Ok Y... Son cuatro bordeadores, ¿no? Son bordadoras, sí Son bordadoras, perdón, dice que tienen un oficio que se convierte en una condena brutal Exacto, sí, estamos hablando Suena tremendo esto De cuatro actrices que convivieron con mujeres que trabajan en las maquilas Ok Bordando camisas para niños Y estas mujeres tuvieron que incorporarse al trabajo de las mujeres en las maquilas Para entender cómo ellas estaban desarrollando ese trabajo Y cuáles eran las penurias que pasaban trabajando ahí en una maquilas O sea, es un drama fuerte, ¿no? Sí, es un drama intenso Es un drama intenso Es un drama intenso Exacto, es un drama intenso, pero además testimonial, ¿verdad? Porque no es una cosa inventada por ellas Sino que tuvieron que irse allá a convivir con las trabajadoras Ah, mirá Es decir, ellas convivieron con las trabajadoras y de esa manera lograron sacar la obra Ellos crearon la obra Es una obra creada por ellos Creada por ellas Sí Porque hay también, hay un... Hay uno de ellos que es un director, que es un director malagueño Sí Que estudió en la misma escuela de Inma López ¡Wow! ¡Saludos a Inma! ¡Saludos a Inma, sí! Se llama Luis Felpeto Y él es el director y el que creó la obra con otra actriz que se llama Egli, La Reinaga Ellos dos crearon el espectáculo Crearon el espectáculo De las que aparecen en esta obra, que vienen de El Salvador ¿Ya han estado en otra ocasión aquí en Memorias? Mira, estuvieron una vez Estuvieron una vez, pero solo en una función privada para un grupo de mujeres Ya Pero realmente ellas nunca han estado Nunca han estado Nunca han estado Y de algunos de esos grupos teatrales que vienen de los otros países ¿Ya han estado en la primera o la segunda? Ya han estado en la primera, te voy a decir cuál ahorita que después que pase Ok Entonces, el Teatro de la Zora de El Salvador Una tremenda obra, ¿verdad? Dirigida por Luis Felpeto y Egli, La Reinaga Sí E inicia 5, 6 y 7 de octubre ¿Verdad? Van a inaugurar ellas La obra trata sobre las mujeres que traen las maquilas Y todo el proceso que implica el llevar a la fabricación de una camisa Ok Pero también todo lo que les pasa a ellas alrededor Sus relaciones de familia, sus relaciones de pareja Interesante, interesante Sus relaciones entre ellas mismas Entonces, es una obra bastante conmovedora Perfecto ¿Verdad? Y el jueves, ¿no? Eso, eso Jueves, viernes Este jueves próximo empieza Y hay que romper ese mito de que en los feriados no se puede ver teatro Y si la gente se olvida del cine No, es mentira No, no, no Hoy hay muchísima gente asidua, apasionada, amante del teatro, de las tablas Que perfectamente, oye, con un plato de estos, ¿cómo no van a llegar? Vos sabés que el festival, el festival hidroamericano de Bogotá se desarrolla en Semana Santa En Bogotá En Semana Santa Y eso está lleno Por supuesto Es decir, que eso lo hacen en Semana Santa ¿Por qué? Porque la gente tiene un espacio para ahí Y después ahora la fiesta se convirtió en la fiesta de festival Entonces, en primer lugar, El Salvador Sí Después vamos a tener a Honduras A Honduras, correcto A Honduras Con la obra El Cepillo de Dientes o Náufragos en el Parque de Atracciones Inédita, también nunca ha sido presentada No, ya se presentó Ya se presentó El Sol se presentó dos semanas Y nosotros la volvemos a presentar porque consideramos que el trabajo es importante Sí Y que realmente la gente tiene que llegar a verlo Ok Ya estuvo también dos semanas Bueno, pero esta es la interpretación Ya, claro, ya dentro ahora de la muestra Dentro de la muestra Esta obra es interpretada por Edith Solís y Jim Navarro Bajo la dirección de Gabriel Ochoa Uy, hombre, tu primo, ¿no? Que es, ¿no? Sobrino Un sobrino Un sobrino, sí Que acaba de regresar de Costa Rica Claro, y que salió en Morazán Y salió en Morazán Es el Cabañas, exacto Perfecto, es el Cabañas Es el Cabañas, sí Es el Cabañas, sí Capelazo, ¿no? Sí, sí, no Quiero traerlo, quiero traerlo al programa Voy a hablar con él Ah, lo puedes traer para que te hable de la obra esta De haberla obra Y hablemos de la película Y también lo vi actuar con Mariela y con José Luis Ah, exacto, lo viste en La Muerte y la Doncella Ah, cuando del doctor Miranda Buenísima, buenísima Exacto, cierto Entonces, el hombre desde chiquito Desde que estaba, tenía tres años Sí Ha visto teatro Entonces, el hombre dijo Yo soy teatrero Me voy a volver payaso como el tío Tito Sí Y entonces el hombre no ha hablado de teatro No, muy bueno El papel de él sale rapado No sé si le exigía el guión Porque a lo contrario de Morazán Sale con un gran pelero, ¿no? ¿Ah? Están con los dos extremos Un crítico se enojó Porque ese, ¿cómo decir respeto con ese pelo? Sí, para que haya cortado Con ese pelero, ¿verdad? ¿Qué tal el crítico enojado por el pelo? Si esas son licencias Pero por favor, claro que sí Sigamos, sigamos con el pelo Entonces, esta obra Un poquito más de esta obra Esta obra de Honduras Es una obra muy interesante Que fue escrita por Jorge Díaz Sí Un chileno Que la escribió en el año de 1962 Ok Y la obra realmente Es como una obra precursora Del género Del teatro existencial Y del absurdo en América Latina Es una obra genial Que habla sobre las relaciones de pareja Sobre las relaciones de matrimonio Hombre y mujer Lo absurdo de esta realidad Oye, y es que con ese Con ese título del cepillo de dientes Y toda la onda Pues ya jala, ¿no? Ya jala, ¿por qué? Sí, o sea Porque si es una relación de pareja De cuando te hablas de cepillo de dientes ¿A qué te lleva? Sí, ajá Es que, mira Como que ya te estás acostando Te estás levantando Sí, mi cepillo de dientes No me lo vayas a tocar, por favor Es decir Ya cuando llegue un Si algo demasiado personal Exacto Algo muy personal Muy personal Un objeto demasiado personal Muy demasiado personal Casi como una ropa interior Exacto Entonces, ¿qué suele pasar En las relaciones de pareja Cuando se transgrede Ese espacio de intimidad Sí, sí, sí Que se supone debe existir Oye, hay que ver la obra No, la obra es genial, ¿verdad? Sí Ustedes tienen un juego Tras juego Y te confunde Porque te hace entrar En un juego de los dos Que no sabes Si lo que estás viendo Es real o ficticio Excelente, excelente Esa es Hay que verla Y Jim Navarro es espectacular Jim Navarro es buenísima Y la niña Edith Solís Ah, también Es una niña que realmente Ha trabajado aquí Dentro de la Casa del Teatro Memoria Sí, sí, sí Y la vas a mirar Y es espectacular Esa es la niña que hizo No sé si vos viste La lección de Ionesco Claro Ella hizo la niña Ok, ya es un poco más grande Exacto Y ahora está pues ya En la grande liga Está metida acá Vamos con Nicaragua Mira, Nicaragua Tenemos este espectáculo genial De Trupe Tru Es un espectáculo generado Por un chileno Y una argentina Que viven en Nicaragua Desde hace muchísimo tiempo Perfecto Pero son unos magos del Clown Es lo que te iba a decir Exacto Estamos, bueno Está finalizando hoy precisamente El festival de Festi Clown Que los tuve el domingo pasado Que bien Pues nosotros estuvimos ayer Y estuvimos hoy también Estuvieron hoy Sí, estoy viendo un mago maravilloso Me ha dolido no poder acompañar Pero les hice ese gran apoyo El domingo pasado Genial Y qué bien Porque se lucieron Y se merecen Todo el aplauso Entonces este espectáculo Este espectáculo es para toda la familia Es un espectáculo que reúne El circo, el teatro, el maravarismo La magia, la actuación Perfecto Y son dos tremendos actores Este actor que sale aquí Estuvo ya acá en la muestra centroamericana Actuando con el teatro El Salvador Cuando presentamos Natán el Sabio ¿Te acordás? Sí Él era uno de los actores Él era uno de los actores Era uno de los actores Que trabajaba ahí Fabuloso Eso en Nicaragua Ella no ha venido Ella no Ella no Pero ella es una de las directoras De la compañía nacional de teatro de Nicaragua Perfecto Mónica Ocampo Ok No tuvieron la oportunidad De haberse venido unos días antes Y participar en el Festi Clown Ah Ellos son los que organizan el Festi El de allá De Nicaragua De Nicaragua Perfecto Vamos Que estos son de los teatreros Más importantes de Nicaragua Fabuloso Esto es ya prácticamente La última semana de octubre Es la tercera La tercera semana Sí, la penúltima Para pasar a Guatemala A Guatemala Y estos sí ya son los impronunciables Eso es lo que yo te iba a preguntar ¿Verdad? Que estos se han venido Y estos se roban el show Sí, nada más Es decir, estos son los magos Son los magos de paquete, papá Son los magos de la improvisación De la impro Sí, sí, sí Que recuerdo que en la muestra La primera muestra Se hizo algo parecido No me acuerdo Sí, son ellos Son ellos Son los mismos Los que me van a traer No, no, no Se llamaba Menú a la carta Menú a la carta Exacto Pero estos ahora Traen otro espectáculo Lo importante es que Cada día Es diferente el espectáculo Que la gente puede repetir Cada día Porque lo que está viendo Es un espectáculo Claro Yo te voy a decir Que a Rosy, mi esposa Le fascinó la obra De esa muestra Y estoy seguro Y estoy seguro Te está viendo Y ya se está listando Entonces para esta obra Exacto La obra esta ¿Qué significa? Que el público Da los temas Y ellos a través de los temas Que reciben Construyen el espectáculo Ahí Claro, claro No, no, no Y te involucran Y todo Te involucran Son los magos De la improvisación Fascinante Ahora, me llama la atención Esto para la última semana De octubre Y es el proyecto Centroamericano Esa es la primera semana O perdón La primera semana Sí De noviembre Termina Portugal Cuando hablan de un proyecto Centroamericano Aquí están involucrados Todos los países Parece un poco de todos Estamos hablando De un proyecto Que fue generado Por una argentina Que quiso crear Un proyecto de teatro En los cinco países Y se estrenó La obra El mismo día El mismo día Y la estrenó Con cinco actores diferentes Oh Entonces Esta obra Ella la montó Y la montó Con cinco actores Y en cada país Se estrenó Se estrenó también en Honduras Pero se estrenó en Progreso En el Teatro La Fragua Ah, ya, sí Claro, claro Y nosotros Vamos a traer El montaje Que se hizo En El Salvador En El Salvador Un montaje Buenísimo Se llama Superman Todas son mis hijas Sí, sí, sí Me llama mucho la atención Esto No, la obra habla Sobre la masculinidad Normalmente Estamos hablando En la Casa del Teatro Memoria De la feminidad De la feminidad Correcto Que ahora No lo de la bajín Y todo Exacto Que ya vamos a hablar también Entonces vamos a hablar De la masculinidad Es decir Desde ese punto de vista De la masculinidad Que pasa Claro, claro Y entonces es como Un debate Donde entramos Lo que significa La relación Entre el hombre Y su sentido De ver la vida Y su sentido De ver las cosas Sí ¿Verdad? Perfecto Esa obra es genial Me encanta Y luego viene Y luego viene por último Que es el broche de oro Para terminar el broche de oro Portugal Portugal ¿Verdad? Se llama ¿Qué Portugal? Mira, leyendas de encantar Estos son unos compañeros Yo estuve en la República Dominicana El año pasado Y los vi actuar En el Festival Internacional De Santo Domingo Dijiste Tienen que estar en la muestra Nos hicimos amiguísimos Y él es el director Del Teatro Internacional De Lisboa De Portugal Ah, claro El director Antonio Reves Perfecto Y tienen un espectáculo genial Que se llama Al límite del dolor ¿Son dos nada más? Son dos actores Ok Ellos se han presentado En Argentina Se han presentado Ya vienen con una gran Sí Tienen una trayectoria Impresionante Y van a hacer una gira Por toda Centroamérica México Y se van a Estados Unidos Es decir Estos son primeros actores La obra trata Sobre El tiempo de la dictadura De Oliveiro Salazar En Portugal En Portugal, claro Cuando, no sé si te recuerdas La revolución de los claveles Que fue un movimiento Generado dentro del mismo ejército Y que logran tumbar Al dictador Oliveiro Salazar En Portugal O sea, ese es el Ese es el contexto Sí El contexto de la obra Pero estos son tremendos actores Estás hablando de un drama Así Pero ya en la Casa del Quinto Memoria La gente está acostumbrada Y le gusta Claro, no, no, no Definitivamente, Tito Solo calidad Solo calidad No, estamos hablando De un nivel de teatro Realmente impresionante Y como tú lo decías Extra Cámara Obviamente lo estaba haciendo Que hemos logrado La creación de un público Porque al final de cuentas De eso se trataba Que la gente vaya al teatro Y disfrute el teatro En su máxima dimensión Máxima expresión ¿Cuál es tu juicio Digamos Para escoger Determinadas obras? Lo que vos decís Este va a ser el contenido De la tercera muestra ¿En qué te basas para decir Sobre todo De la escogencia? Digamos ¿Cómo escoges? Pues O sea Estas cinco obras Que a tu juicio Son las mejores Y por qué Vamos a ver Sí, mira Esto es un trabajo En conjunto con la productora De la muestra Que es Inma López Por supuesto ¿Verdad? Y esto es un Más que vale que lo digas No, es una negociación brutal Es una negociación Ahí que a veces Tiene ciertas resquemores Y disputas Y te veas Porque Desde la casa Y en el teatro En ambos lados Exacto En ambos lados Porque estamos viendo Qué es lo mejor Que podríamos traer Para la muestra Entonces no es una cosa fácil Y va Y va Digamos Se va depurando Alguna lista Y vamos depurando Y vamos viendo Y vamos viendo Ok Exacto Y vamos viendo A ver cuál es lo que realmente A nosotros en este momento ¿Verdad? De acuerdo a lo que estamos pasando Es lo que nos necesitamos Ahora Esto es algo nuevo A diferencia De la primera y segunda muestra Que solo te habías quedado En el ámbito centroamericano Así es Quiere decir Que a partir de esta obra Ya va a haber siempre Un país extra Que no es de Centroamérica Pues No podemos decir Que así va a ser Ojalá que sea posible Porque A uno de Sudamérica ¿Sabes lo que puede costar Un grupo de esos ¿Verdad? Uh, claro Un grupo del sur También De Sudamérica Sería genial Traerlo ¿Verdad? Sí, sí, sí Bueno, el año pasado Trajimos al grupo De Colombia ¿Verdad? ¿Te acordás? De Jovita Ah, correcto Entonces, bueno Es cierto Entonces, sí Entonces, sí La idea es que El compromiso es permanente Sí, que sea la muestra Centroamericana Pero que Como un toque De México Podemos traer un grupo De otro lado Del sur Y un grupo de Europa Claro, sería genial Fabuloso Sí Brindemos por esta muestra Nos vamos a ir a la primera pausa Juan Carlos Juan Carlos Poneme aquí en cámara Para que Quiero también brindar por ustedes Que lo disfruten Estas vacaciones Y sobre todo Como siempre Este programa en confianza Que es de todos ustedes Ya venimos La Casa del Teatro Memorias Presenta Tercera muestra Centroamericana de Teatro Memorias de Centroamérica El Salvador Honduras Nicaragua Guatemala Y Portugal Un recorrido por lo mejor Del teatro centroamericano Una gran pista teatral Llena de emoción Drama Stand Up Comedy Impro Cloud Y Comedia Del 5 de octubre Al 11 de noviembre Jueves y viernes 7 pm Sábados 4 y 7 pm Aquí En la Casa del Teatro Memorias Su casa Acaba de finalizar Los 90 minutos de partido Y se van a jugar 30 minutos más de alargue ¿Para dónde vas? Todavía no termino el partido Ya no puedo esperarte más Me cierran el banco Tengo muchos pagos por hacer Y no quiero dejarlo todo A último momento Tranquila Quédate y disfruta Podemos hacer desde aquí Todo lo que quieras Con mi banco No puedo hacer todo esto Con Banco Atlántida Podemos hacer eso Y mucho más Realiza tus transferencias Pagos Consultas Y más de 250 operaciones Utilizando la versión renovada De Atlántida Móvil Y descubre la nueva imagen Y experiencia Que diseñamos Para tu conveniencia Porque para ti Tu celular es tu banco Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa En Residencial Lomas de Germania Aprovecha y compra tu casa A tan solo 11.684 lempiras mensuales Nuevo modelo Hamburgo De 55 metros cuadrados de construcción Espacioso y confortable Que se adapta a tu presupuesto También te ofrecemos lotes urbanizados Desde 120 vanas cuadradas Y dos modelos de vivienda más Modelo Berlín De 105 metros cuadrados Y modelo Danubio De 160 metros cuadrados de construcción Residencial Lomas de Germania A tan solo 2 minutos de Colonia Loarque Contigo al centro de vía de Injupent Teléfonos 2226-3309 2226-3310 www.bicasaonduras.com Conéctate con nuestras redes sociales Nuestra página en Facebook Hondurren 13 Síguenos en Twitter Arroba Hondurren 13 HN Únete a nuestro Instagram Hondurren 13 Conéctate con Hondurren Conéctate con el canal de Honduras Acaba de finalizar los 90 minutos de partido Y se van a jugar 30 minutos más de alargue ¿Para dónde vas? Todavía no termino el partido Ya no puedo esperarte más Me cierran el banco Tengo muchos pagos por hacer Y no quiero dejarlo todo a último momento Tranquila Quédate y disfruta Podemos hacer desde aquí todo lo que quieras Con mi banco No puedo hacer todo esto Con Banco Atlántida Podemos hacer eso Y mucho más Realiza tus transferencias Pagos, consultas Y más de 250 operaciones Utilizando la versión renovada De Atlántida Móvil Y descubre la nueva imagen Y experiencia que diseñamos Para tu conveniencia Porque para ti Tu celular es tu banco Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Porque hablar es más bonito En confianza Esta noche con Tito Ochoa Camacho Director escénico Director de teatro Propietario Junto a su esposa Queridísima Inma López A quien pues También le hemos visto Como directora Y como gran actriz Que lo es Trabajando pues Juntos Ahí en La casa del Teatro Memorias Y hablando de teatro Tito Vamos a hablar de teatro Profundicemos en este Lindo tema Que a los dos nos encanta Vos has dicho En muchas veces Lo has dicho también Me lo has mencionado también Aquí en confianza Que el teatro Es un arte Efímero ¿Por qué lo es? Porque definitivamente Nace y muere Con cada presentación O sea Es muy ingrato Vamos a decir El arte del teatro De eso quiero que Profundicemos ¿Por qué te enamoraste De esta profesión Donde nadie puede decir Que es lo que ha hecho Tito Ochoa En el teatro No queda evidencia No queda testimonio Es muy raro Que en el teatro Se grave A diferencia del cine O la televisión Que hasta podés ensayar No En el teatro Naces y mueres Te entreas en cuerpo y alma Y lo lindo es que estás Frente a tu público Sintiendo la respiración Y eso es mutuo Eso es lo que lo hace De ello Y único Al teatro Hablemos de eso Pues mira Yo me decidí a hacer teatro Precisamente por eso ¿Verdad? Porque Como muy bien lo decís El teatro No se puede grabar El teatro No se puede Vender Por ningún medio Por ningún medio Pero Es una gran desventaja Pero al mismo tiempo Es una gran ventaja Sí, claro Y lo hace único Bueno Y sobre todo Porque necesitas Tener la gente ahí Y lo lindo es que Llegan y lo disfrutan Y lo están Y vos lo estás Percibiendo Como te digo Sentís Esa respiración De tu público Que la hace Que lo hace disfrutar Enormemente Porque sentís Hasta las lágrimas Las risas El llanto La sorpresa El miedo Todo eso Eso lindo Que hace sentir el teatro Porque estás viviendo Lo que viven los personajes Así es decir Que Hay un Hay una idea Es decir Que estamos viviendo En una Época El simulacro Sí Dirían Uno de los grandes filósofos Contemporáneos Es decir Que todo se volvió Un simulacro Y si un simulacro Es una gran Mentira Que lo único Que realmente Queda vivo Es la presencia Del cuerpo Como tal Sí Pero si Todos los medios Lo que están haciendo Es negando el cuerpo Ya sea Medio de comunicación Masiva La televisión El cine La radio Es la negación Del cuerpo El teatro Es la reivindicación Del cuerpo presente Claro El que está ahí Ahí El que El que no puede Tener falsedad El que no puede Tener mentira Porque en el momento En que se vuelve Mentira Pues entonces El público Lo descubre Sí Ahora Una actuación En el cine Se puede falsear Perfectamente O sea Lo puedes editar Lo puedes Lo puedes editar Están los efectos especiales Exacto ¿Cuáles efectos especiales Van a poder tener Voz en vivo? El teatro está ahí El hombre Con su cuerpo Con su alma Desnudo Se está entregando En ese momento Entonces no hay Ninguna posibilidad De engaño Estás pariendo De 100 a 100 Es lo que diría David Mame Es la verdad Es la verdad Ahí no hay No hay truco Es la verdad Exacto Entonces por eso La gente me pregunta Pero usted ¿Por qué no se volvió Director de cine? Mira No me volví Director de cine No porque no había Tenido la posibilidad Cuando estaba en Cuba En San Antonio de los Baños Donde estudió Hispano Durón Estuve en la misma época Que él ahí estudiando Él y yo en un taller Y me dijeron Mire Tito Quédate a estudiar El director de la escuela Quédate a estudiar cine Nosotros no te vamos a hacer examen Porque ya te vimos como sos Y vos puedes estar aquí Y estudiar cine Pasate la prueba Y quédate acá Yo estuve allá tres meses Y le digo Gente que no Yo me quiero ir a Praga A estudiar teatro ¿Por qué te vas a estudiar teatro? Quédate aquí chico Quédate aquí estudiando cine Pero voy a estudiar teatro No Realmente yo no puedo La arena era para el teatro Era para el teatro Efectivamente que sí tuve la posibilidad También de estudiar cine Pero no Realmente no Bueno No me decidí por el cine Y eso tiene su Su razón Por lo que acabas de decir ¿Verdad? Entonces el Bueno en primer lugar Que el teatro tiene Tres mil años de existencia Por supuesto ¿Verdad? Mira y hoy venía preparado Para comentarte esto El teatro durante mucho tiempo Sobre todo el escrito Lo que queda como obra escrita Durante mucho tiempo No fue considerado obra literaria Se cuenta que en el teatro isabelino Los textos de Shakespeare Cuando se terminaban las obras La gente las tiraba Así Los actores botaban los textos Y fueron sus amigos Sobre todo uno de los actores Que recopiló su obra Y después la editó Y la pudo imprimir Para que pudiera existir Y en este momento Lo mismo que pasa con el cine Ajá El cine en este momento Como el guion No tiene calidad Es decir No es considerado Una obra literaria Cuando se termina la película El guion está tirado Y nadie lo recabe A nadie se le ocurriría Dar el premio Nobel De literatura A un guionista A un guionista Bueno Es que cada película Cada producción cinematográfica Es sacada de una obra literaria Por eso es que mucha gente Sobre todo el crítico fuerte Del cine Del séptimo arte Muchas veces También es un asiduo lector Y compara de entrada La película con el libro Obviamente Y saca Y la primera conclusión Es siempre De que nunca va a superar el libro Salvo muy Pero muy Pero en algunos guiones originales Que no están basados en novela Por ejemplo Hay el claro ¿Verdad? Hay algunos que son escritos Por los directores Sí Entonces va a llegar un momento En que ese guion En algún guion Va a ser considerado Obra literaria Bueno Yo te podría decir Los guiones de Inman Berman Esos tienen una calidad literaria Impresionante Por supuesto Los guiones de Pedro Almodóvar Podrían ser considerados Yo creo Bueno, si es que a Bob Dylan Le dieron el premio Nobel Por canciones ¿Verdad? ¿Por qué no podemos pensar Que alguien por un guion Le den el premio Nobel? Por eso es que él no quería ir Y no lo quería aceptar Porque él mismo dijo En unas declaraciones Que esto es una locura ¿Por qué me lo dan a mí? Exacto Bueno, él es un poeta Es que por ahí se fueron Un poeta que escribe canciones Y esa era la lógica Para entender el porqué del premio Lo que te trato de explicar Es que yo estoy en el teatro Porque considero que el teatro Reúne una dimensión humana Filosófica Sí, sí, sí Científica, literaria Sí Que todavía en estos momentos El cine todavía no logra tener No logra tener Lo va a tener Lo va a tener Me encanta eso Lo va a llegar a tener Lo va a tener Ojalá lo podamos ver Sí, lo va a llegar a tener Todavía no ¿Entiendes? Digamos una obra como Hamlet De Shakespeare Es decir, esa obra de Shakespeare No solo es un tratado Sobre el teatro Es una obra sobre psicología Sobre política Sobre historia Sí Sobre filosofía Es decir Por supuesto No es una obra Exacto O sea, bueno, vos sabes que Hablando de Hamlet El primero que se lució Haciendo este personaje Fue Sir Lawrence Oliver Que, oye Increíble en los años 50 Y en los 80 Se atrevió a hacerlo Mel Gibson ¿Te imaginas que...? No, qué gran diferencia Qué gran diferencia Pero bueno, o sea Es decir, él lo trató de hacer En el cine Y lo mirás Pero la verdad es que... Cuando no sentís El poder del personaje Y la fuerza Impresionante Entonces, por eso te voy a decir Para mí el teatro Ahora, no te niego Que yo estoy en estos momentos Trabajando una película Con un amigo Bueno, es que eso es lo que yo te iba a preguntar ¿Por qué no tienes ese gusanito? Porque también... O sea, sé que te gusta el cine Pero claro, preferís el teatro Pero el... 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 El Tito Ochoa, director de teatro ¿Se puede atrever a ser director de cine? No... Todavía director no Pero sí me gusta el guión Ajá Que creo que es una de las grandes carencias O falencias Que estamos viendo Es precisamente la falta de buenos guiones Exacto Entonces, sí estoy muy interesado Sí En incursionar en el guión cinematográfico En el guión Sin actuar ni dirigir Eh... Dirigir no se va Pero dirigir la parte de los actores Sí me gustaría Por supuesto Pero la idea es eso Digamos en Colombia Hay varios directores de teatro Que dirigen Que dirigen, sí Pues sabes que dirigen Jorge Alitreana es un director de teatro Por supuesto Que dirigen Entonces, sí Es decir, que no descarto la posibilidad Me gusta en este momento La parte del guión Y la dirección de actores Exacto O sea que alguna Algún director Pues ya te dio esa tarea De... No, nosotros estamos De meterte de lleno a hacer el guión No, estamos Estamos trabajando una película Con mi amigo Mario López Desde hace dos años Ajá Y hemos trabajado un guión Que está en proceso ¡Wow! Sí, está Pero eso Interesante Eso lo dejamos ahí Pero... Volvamos al teatro Exacto Volvamos al teatro Hay una definición aquí que me encanta El teatro es como la danza Como el ballet Como la música No es una cosa improvisada Donde alguien se para Y hace las cosas De manera intuitiva ¿Qué te parece eso? Exacto Sí ¿Ah? O sea... ¿Qué es lo que ha pasado? En nuestra escuela No diría yo solamente hondureña Es latinoamericana Creer de que el teatro Es algo improvisado Sí Y que la gente que cuenta chistes Puede ser actor O la gente que es una persona Muy animada Y dice No, este es un buen actor Este es lo que podemos poner Sí, sí, sí No, realmente Ahí te estudio sobre eso ¿Verdad? En la famosa paradoja Del comediante de Herod Él habla de El proceso exhaustivo Para la creación de un personaje Claro Es decir que eso Es como Como ser músico Sí Es decir que Para que tú puedas crear Una partitura general De acción De un personaje Oído sobre todo Necesitas tener Como una partitura De un músico ¿Verdad? Es decir que es un trabajo Metódico Técnico Complejo ¿Verdad? ¿Cómo ves en este momento El teatro En Honduras? O sea Siento yo Que hay un gran boom Tanto del cine Como del teatro Pero O sea Al mantener vos Esta sala de teatro Memorias Creo que La vigencia Y el poder Del teatro Vos has hecho Que sea palpable Y que Y que tenga Un gran futuro Porque Yo siento que A veces La gente Compara el teatro Que hubo En Tegucigalpa Y San Pedro Sula En los 70's Y en los 80's Hay gente Que se atreve A decir incluso Que no va a haber Mejor teatro Que el de los 70's Hablamos del teatro Reforma Todo lo que Se presentaba En el Manuel Bonilla En San Pedro Sula En fin Pero No se vio Nunca Ni se manejo Como tal Ese boom Que hay ahora No se si era Porque no eran Muchos los asiduos A una sala De teatro O porque no les gustaba Realmente a muchos El teatro Ahí es donde Está esa paradoja Que yo siento Que no puedo decir Que en los 70's En esa época Revolucionaria De los hippies Del rock Y toda la vaina El teatro Como tal Estaba En esa En esa Efervesciencia Como lo está ahora Pero quiero que me lo diga Tito pues Mira yo Vos sabes que yo estuve En el teatro De los años 70's En el 76's Pero de una trinchera Que era un teatro De obreros Un teatro De extensión universitaria Que realmente No conocí Lo que era El teatro La reforma De los 70's Y tampoco conocí Lo que fue El teatro universitario El teum Es el famoso teum De 1971 Será O 1972 Al 75 Creo que duró Como 3 o 4 años No hasta el 75 Porque poco después apareció Entonces ¿Qué es lo que sucede? La gente siempre está pensando Que todo lo pasado Fue mejor Sí Exacto Pero Te voy a decir una cuestión Yo creo que en estos momentos Se ha cambiado el paradigma De hacer teatro El paradigma Es algo Que es como Un reflejo De lo que sucede Con una determinada actividad Sí El paradigma del teatro En los años 70's Es que era una actividad En primer lugar Universitaria Y los teatros Se llamaban Teatro Experimental Universitario de la Merced Sí Teatro Universitario de Honduras Sí Teatro Universitario Libre De Honduras Todo era Todo era universitario Sí, sí, sí Y entonces Efectivamente Había una efervescencia En los sectores universitarios Claro, claro, claro Pero este teatro En términos generales Era realizado por aficionados Bueno Por aficionados del teatro Claro, había grandes maestros Ahí teníamos a Murillo Selva En fin Muchos que se destacaban Precisamente por eso ¿No? Ahí en Seiba Francisco Saive, ¿no? No, en San Pedro Saive Es correcto, sí En Francisco Saive Exacto Con el Se llamaba El Centro Teatral San Pedrano El Círculo El Círculo Teatral San Pedrano Que hizo unas obras impresionantes Y aquí más auge Digamos en los 60 Cuando vino Francisco Salvador Ah, qué bien Crearon una reunión de personas Alrededor del teatro Sí, sí Francisco Salvador Había sido una persona Que había estado en México Sí Había recibido Y había actuado Con algunas personas En Guatemala Había estado en Francia Y él era un hombre de radio Y también era un actor Entonces Con Andrés Morris Crearon lo que se conoció Como la Compañía Nacional de Teatro Ya, claro Que unificó Algunos grupos Sí, me acuerdo Muy bien, sí Exacto En términos generales Como te digo Son personas muy entusiastas Sí Pero que no eran unas personas Dedicadas 100% al teatro Claro, eran empresarios Muchos Bueno, lo que sucedió Con el Teatro Reforma Oye, era una obra espectacular Ahí estaba Miguel Lardizada Valpadre Ahí estaba Rosita Herrera Rosita Ahí estaba Juan Manuel Galvez Ahí estaba Leda Zúñiga Ahí estaba Mimi Figueroa Estaba una cantidad de gente alrededor De todo esto Lo que quiero decir El paradigma se ha transformado Porque en primer lugar Porque los que están En el proceso ahora Todos somos profesionales del teatro Claro Con estudios académicos Y saben del teatro Mucha gente le gustaba Y eran apasionados Exacto Y le encantaba Y le encantaba el hecho de sentirse actor O incluso con esa lema de gente que vino de Colombia Que trae un estilo Por supuesto Es el teatro colombiano Pero igual son gente que estudió Que son profesionales Cuando vos regresas de la República Checa Yo creo que eran muy contados Los que tenían esa preparación Y te costó meterte de lleno ya A destacarte como director Ya como tal Exacto O sea Cambiar el paradigma Pasó una década Pasó un montón de tiempo Sí Cambiar el paradigma De personas que éramos aficionados Porque incluso nosotros Éramos aficionados al teatro Aunque habíamos estudiado En la Escuela Nacional de Teatro No dejábamos de ser estudiantes universitarios Así es Que la actividad la combinábamos Bueno yo Estudiaba Economía en la universidad Después Filosofía Es decir Hacía teatro Pero no quería ser Teatrero a tiempo completo Y tus primeras obras Ya me lo has dicho en otros programas Lo hiciste en Colombia Es decir Claro Si tú te desarrollaste La carrera de director ahí Sí Cuando ya vengo con la Escuela Checa Realmente pude desarrollar el método Claro En Colombia En Colombia Exacto ¿Cuál fue tu primera obra En Tegucigalpa? Mi primera obra ¿Te acuerdas? No Es decir Yo te puedo decir La primera obra que monté Cuando tenía 12 años A ver Bueno Me refería ya Ya como La obra que yo monté Cuando ya estaba En el Pascanigua 19 años El Retablo del Flautista Que es una obra Icónica en los años 80 De 19 años ¿Dónde la presentaste? Se presentó en el Manuel Bonilla En Honduras En el Centro Cultural San Pedro En el Festival En 1985 Fue una de las mejores obras Tenía 19 años cuando la monté Sí 19 años El Retablo duraba 2 horas Música Que valor es tuyo De agotar en taxes Sí No Es decir Pero se aunó ¿Sabes quién actuaba ahí? Ajá Hispano Durón Ah mira Actuaba Emanuel Jaén Actuaba El hermano de Mario ¿No? El hermano de Mario Claro Claro El Retablo del Flautista ¿Sabes quién actuaba ahí también? César Indiano César Indiano ¿Sabes quién actuaba ahí? Katia Lara Katia Lara Katia Lara No el Balmedrano Uy Entonces era un grupo No El Rascanigua Tiene lo mejor y lo peor Del arte cultural De los años 80 ¿Por qué lo peor? Ah porque Ahí el que lo sienta Que lo sienta El que en Rascanigua Estaban todos los mejores cineastas Que ahora lo escuchás Estaban los mejores poetas Los mejores escritores Bueno Había gente de pintura ahí Sí Estaban otros trabajos Can Mendoza O sea Habían pintores Habían poetas Y habían actores Había una cantidad de gente Músicos Los músicos Marianito Mariano Rodríguez ¿De dónde crees que salió Mariano Rodríguez? De ese grupo El Rascanigua No te creo Sí Alfredo Corrales David Herrera Ese grupo En los años 80 Es el paradigma De los 80 El Rascanigua O sea que era la contraparte De la reforma Entonces realmente Era una competencia Pero dentro del teatro Digamos un poco más artístico Ya la gente No nos dedicamos completamente Pero ya teníamos un nivel Mucho más alto Claro Por supuesto Excelente Sí Oye vamos a brindar por todo eso Y nos vamos a ir a otra pausa ¿Qué te parece? Eso Estamos en confianza A ver que te den aquí el camaratito Vos vas a brindar por todo ese público Y lo vas a animar Para que a partir de este jueves Vayan a la tercera muestra Bueno invitarlos A que no se vayan a perder La tercera muestra centroamericana De teatro Un mes y medio De pura adrenalina Que vengan Que se diviertan Y que visiten Esta maravillosa casa Que es la casa del teatro Salud Salud Ok ya venimos Acaba de finalizar los 90 minutos de partido Y se van a jugar 30 minutos más de al arte ¿Para dónde vas? Todavía no termino el partido Ya no puedo esperarte más Me cierran el banco Tengo muchos pagos por hacer Y no quiero dejarlo todo a último Manuel Tranquila Quédate y disfruta Podemos hacer desde aquí todo lo que quieras Con mi banco No puedo hacer todo esto Con Banco Atlántida Podemos hacer eso Y mucho más Realiza tus transferencias Pagos Consultas Y más de 250 operaciones Utilizando la versión renovada De Atlántida Móvil Y descubre la nueva imagen Y experiencia Que diseñamos para tu conveniencia Porque para ti Tu celular es tu banco Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Te presentamos una alternativa real y económica Para adquirir tu propio apartamento En la ciudad de Villanuda Cortés Condominios Comunidad Europea Con cuotas de 3.028 lentiras mensuales Y un bono de convivienda De hasta 90.000 lentiras Los condominios Comunidad Europea Contarán con todos los servicios básicos Su propia área de estacionamiento Y cada apartamento Contará con las siguientes áreas Dos dormitorios Sala Cocina Comedor Un baño completo Y área de lavandería No pierdas la oportunidad De comprar tu casa Por solo 3.028 lentiras mensuales Te esperamos Residencial La Gran Villa En Villanueva Cortés Teléfono 2226-3310 www.vicashonduras.com Conéctate con nuestras redes sociales Nuestra página en Facebook Hondurev 13 Síguenos en Twitter Arroba Hondurev 13 HN Únete a nuestro Instagram Hondurev 13 Conéctate con Hondurev Conéctate con el canal de Honduras Acaba de finalizar los 90 minutos de partido Y se van a jugar 30 minutos más de alargue ¿Para dónde vas? Todavía no termino el partido Ya no puedo esperarte más Me cierran el banco Tengo muchos pagos por hacer Y no quiero dejarlo todo a último momento Tranquila Quédate y disfruta Podemos hacer desde aquí todo lo que quieras Con mi banco No puedo hacer todo esto Con Banco Atlántida Podemos hacer eso Y mucho más Realiza tus transferencias Pagos, consultas Y más de 250 operaciones Utilizando la versión renovada De Atlántida Móvil Y descubre la nueva imagen y experiencia Que diseñamos para tu conveniencia Porque para ti Tu celular es tu banco Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Bueno, aquí estamos de regreso ¿Qué le parece esta plática? El vino está buenísimo El vino buenísimo Como se lo dije en las redes sociales Los amantes del teatro Van a quedar satisfechos ¿Verdad que sí? Una plática rica Y sobre todo De un gran conocedor Como es Tito Ochoa Hacer teatro extranjero Hacer teatro extranjero Viene siendo como una decisión muy difícil Digamos Y no buscar guiones y obras hondureñas Netamente Tito O sea Vos te vas siempre Y nos tenés mal acostumbrados A presentar esas obras intensas Tal como de Darío Fue En fin De muchas que son grandes Granaturgos Que sobre todo Tienen esas obras Y esas presentaciones Tan intensas Que hace que de repente Creo yo Y eso me lo que me lo Quiero que me lo digas ahora Hace que no encontré Mucha obra Netamente hondureña Hablame un poquito de eso Mira ¿Por qué te decidís por estas obras? No En términos generales El teatro No Es reflejo De la dramaturgia Sí Es decir Que la gente cree Que por el hecho De que vos hagas una obra De un autor Digamos Norteamericano Sí Lo que estás haciendo Es teatro norteamericano Eso es un error El teatro es un arte de componentes Y cada uno de los componentes Tiene su independencia Ajá Ahora bien ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos tratando En primer lugar De formar un público Ok Y ese público Queremos que sea un público Que pueda diferenciar Diferentes estilos Diferentes niveles Y diferentes Formas de hacer teatro Ok Queremos también desarrollar Una dramaturgia nacional Pero para eso Tenemos que incentivar A los escritores A que se pongan A escribir teatro Es cierto Porque mira Yo me puedo poner A escribir una obra de teatro Pero soy dramaturgo Sí El nivel de la calidad Del estilo Y de la forma Como lo puedo escribir Realmente nunca va a llegar A ser como una persona Que se dedica Ocho horas a eso Exactamente Los escritores hondureños En este caso Se dedican a escribir Novelas Poesía Y ensayos Claro Pero ninguno Quiere atreverse A escribir teatro Porque el teatro Es de las artes La más difícil La más compleja Sí Y si vos te vas Al estudio del teatro griego Te vas a dar cuenta Que en el siglo octavo Antes de Cristo Apareció La Ilíada Y la Odisea de Homero Imagínate eso En el siglo octavo Tres siglos después Aparecieron los trágicos Porque el proceso De maduración Para el surgimiento De la tragedia Es mucho más complejo Todo lo chexperiano Todo esto Esto fuerte Digamos Es decir En la capacidad De un escritor Para escribir teatro Se reduce A la capacidad De síntesis Que pueda tener Es decir Hay personajes De Shakespeare Que con dos diálogos Se definen Su personalidad Por supuesto Ahí está el hilo Te puedes imaginar La famosa frase De Shakespeare Ser o no Ser Suficiente El decir ¿De qué está hablando? Está hablando De todo el problema Existencial De los contemporáneos Es profundísimo Está hablando Está definiendo El canon Occidental Del pensamiento Te puedes imaginar No, no, no Es decir Y se remite Al famoso Dilema de Parménides El ser es Sí, sí, sí Y la nada no es Y la nada no es Y después dice El ser es Y la nada es Exactamente Y porque el problema Del hombre Es el ser o no ser Sí Y es decir Que ahí es la cuestión Y ahí es la cuestión Y lo define Antes De la duda Metódica De Descartes Es decir Que primero Aparece Shakespeare Hablando Del ser En términos filosóficos Antes que los mismos Filosóficos Antes que los mismos Filosóficos ¿Entendés? Entonces Para que aparezca Un dramaturgo De verdad En Honduras Va a Tiene que Fortalecerse Un movimiento teatral Un movimiento teatral Que haga posible eso Lo mismo pasó en Rusia En Rusia No tenían dramaturgos El único dramaturgo Que tenían importante Se llamaba Alexander Pushkin Y después tenían Otro que se llamaba Nicolás Gogol Después Stanislavski Agarra un autor Desconocido Totalmente Que se llamaba Anton Chekhov Con una obra Que se llamaba La Gaviota Y el hombre Lo rescata Y de ahí aparece Lo que conocemos Como la Con la Dramaturga Contemporánea Rusa Oye Es que me encanta Oírte Porque Es que te sale Esa emoción Del teatro Claro Y el conocimiento Todo eso que Que capturaste ¿No? En ese estudio En República Checa Claro Y que te hace conocer Llegar a profundizar En esa filosofía En ese En el ser Del teatro Mira Y lo que te quiero decir Es que Si Stanislavski Nunca escribió Una obra de teatro Pero hizo posible Que Chekhov Escribiera Cinco obras maestras Es lo que estoy esperando Que un escritor Escriba algo De verdad Para que lo pueda Catapultar Como el escritor De Honduras Pero vos conociendo Digamos Lo que hay Aquí en Honduras Puede llegar a surgir Un gran dramaturgo Un gran escritor Del cual poder Sacar Grandes obras De teatro Claro que si Ahí están los escritores Lo que pasa Es que No quieren Se puede hacer Que teatro Si porque en parte De todo lo que Lo que estamos hablando Con lo que inicié Esta pregunta Es porque Quería caer A que Se están atreviendo Se están atreviendo A agarrar libros Como el de Ramón Amaya Amador Y convertirlos En película Claro O sea Era algo que no se había visto Ahí está Cipotes ahora Ahora están hablando De Blanca Olmedo En fin Ya van a agarrar Libros importantes Que Oye Bueno También hay que Aplaudir A Hispano Durón Con la película Morazán Claro O sea Eso está lindo Si porque Lo que acabo de decir Homero aparece En el siglo VIII Las tragedias En realidad Se nutren De Homero Casi todos los temas Están ligados A la Ilíada Y a la Odisea Si Ahora Una cosa es el lenguaje De la ética Si Una cosa es el lenguaje De la novela Y otra cosa es el lenguaje Del teatro El lenguaje del teatro El lenguaje del teatro La historia de Verona Eso me fascina Entonces todas esas historias Están agarradas Lo que pasa es que aparece Un dramaturgo Y cuando hablamos de dramaturgo Como diría Harold Bloom Harold Bloom dice Que Shakespeare Se fascina Inventó lo humano Que Shakespeare Nos inventó a nosotros Y que los personajes De Shakespeare Están más vivos Que nosotros Entonces que Si porque son inmortales Pero Sabes que dice Claro Sabes que dice Harold Bloom Que el primer escritor En la historia de la humanidad Incluyendo los cuatro evangelistas Es William Shakespeare Te puedes imaginar Wow Decir que el primer escritor No es un novelista El primer escritor Para Harold Bloom Es Shakespeare Claro El segundo Miguel de Cermantes Lo pone de segundo Es un gran escritor Pero está de segundo No porque sea mejor Shakespeare Sino porque Shakespeare Creó mucho más personajes Que Cermantes Cermantes creó Dos grandes personajes Sí, sí, sí Sancho ¿Verdad? Y el Quijote Pero en cambio Shakespeare creó Hamlet Pero también creó Telo También creó Macbeth También creó Falstaff También creó Antonio También creó 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 No, no, no Ahí estamos Claro Entonces él dice El primer escritor Hamlet Obra maestra Puedes decir O sea Es que escribió Diez obras maestras Sí, sí, sí Y le escribió Fíjate que escribió Cinco obras maestras En un año Mira Cuando alguien En este momento Es un hombre sobrehumano Sí Eso es el teatro Pero la gente Tiene que entender Que el teatro Es la cúspide De las artes Ya lo decía Nietzsche Sí El arte En su obra Que es El arte cumbre El arte griego Es la tragedia Porque une los dos espíritus El apolíneo Y el deonisíaco Sí, sí, sí Bueno, es que el teatro Es tragedia Básicamente es tragedia Que se ha convertido Muchas veces en comedia Pero eso es por la misma naturaleza De que Que en el teatro Se permite todo Lo que pusimos hoy En las redes Es como el cerdo Se come todo Exacto Alguien de nuestros amigos Puso ahí Que no todo Pero vos sabes Que los pueblos Que han generado tragedias Son dos más Ajá Grecia Inglaterra Después no hay tragedia Ajá Solo hay drama Solo hay drama Es decir Que la tragedia Es la cúspide Después del drama Y nosotros Que hemos creado En América Latina Novela Melodrama Que es el estado de Papajo Pero por qué Si el teatro Es drama Es tragedia ¿Por qué Se simboliza El teatro La figura como tal Con las dos caras La trágica O sea La triste Exacto Y la sonriente ¿Por qué hay comedia ahí? ¿Por qué está esa combinación? Cuando el núcleo Es la tragedia Explícame Sí, no Son las dos caras Es decir La tragedia Es la representación De personajes nobles Sí Ni siquiera Es la representación De personajes de reyes No Estás hablando En la tragedia griega Estás hablando De semidioses Claro Y de dioses combinados Sí Y la comedia Está hablando De los temas Del vulgo De nosotros De la gente como Sí, sí, sí La comedia Trata de personajes Más populares Sí Y la tragedia Está hablando De personajes Que son Representaciones simbólicas No está hablando De personajes normales Ahora El teatro Como tal De comedia Se empieza a hacer En las calles ¿No? Exacto Como el mismo vulgo Que vos hablaste De que estaban De que estaban ahí Y los mismos Con payasos Y todo A mezclarse Con la gente Y a tratar De hacerlos reír Por X O cual crisis No Así es La comedia Parte del mercado Nace en el mercado Exactamente Ojo También el cine El cine Nace compitiendo En el mercado Con los culebreros Bueno El cine El cine Tiene un pasado Bien popular Y ya cuando el teatro Era ya un arte De élite El cine Se presentaba En los mercados En las plazas Bueno Hablemos de los personajes Como los que Inmortalizó Chaplin Pues Exacto Estamos hablando De esa época Estamos hablando De Malamundo Exactamente De la entrada En la calle Por eso se inventó ¿Con qué voy a pegar? Agarrar este bastoncito Agarrar Aquí los zapatos Enormes Exacto Oye Como tal La figura Ese personaje Y bien popular Y bien popular El cine Tiene su origen Bien vulgar Bien vulgar Si Ya el teatro Ya era refinado Si Tito ¿Se debe considerar El teatro Como un oficio O como una pasión? A dos cosas A dos cosas Es decir Que el teatro Es una pasión Porque si no la tienes Si no tienes esta pasión Si Entonces no puedes Seguir y continuar Porque las adversidades Son muy fuertes Si Entonces hay una pasión Para sostenerte Y es un oficio Porque se necesita Un nivel de calidad Para formar un público Si Porque no hay cosa más horrible Que ver un espectáculo malo Por supuesto Si es un arte Es un oficio Hay una famosa frase De 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 Victor Hugo Que dice El artista Debe aprender El oficio Porque aunque tenga talento No necesariamente Va a poder Alcanzar Ser un buen artista Es decir Que lo primero que tiene que saber Un artista Es el oficio Si Si no tiene el oficio Y el oficio Que significa Es que Mira si sos carpintero Y te toca hacer esta mesa Pues el oficio Es que por lo menos Tenga las cuatro patas Y que se sostenga Que hay una base Que hay una base Si si así es Pero lo mismo pasa en el cine Si Verdad Ahí Pero el oficio del cine Y del teatro Es que no es solo un oficio Si Sino que es un oficio De oficios Es oficio de oficios Claro Exacto Y está bien dicho Si No es que así es Pito No lo vas a creer Se nos fue la hora Volar ¿Qué era? ¿Cómo así? ¿Verdad que esto está como está? No, ya se acabó Yo no sé si me dicen Que nos agarremos Unos cinco minutos más Mira Dice que sigue el hombre Y con vino Si Siento El próximo jueves Que definitivamente Ahí vamos a estar Y que le vamos a hacer Ese corte inaugural A la muestra Ahí Vos con esos grandes actores Precisamente A eso quiero referirme ¿Qué tanto Has luchado Por conservar Esa Gama de actores Tan impresionantes Hombres y mujeres Que de alguna manera Puedo decir yo Has formado en la casa Del Teatro Memorias Y ya se ha hecho Un nicho de actores Impresionante La pregunta es ¿Qué tan difícil es Mantener a toda esta gente Si hemos hablado Muchísimas veces Que nadie puede Vivir del teatro En Honduras Es posible Es posible mantener Estos actores O en algún momento dado Te dicen Hasta aquí Llego Ya no puedo Seguir trabajando Del teatro Tengo que comer Tengo hijos Tengo mujer O sea Son muy pocos Los que te han durado Hablemos de grandes Actorazos Como José Luis Resín En fin No hay que ver nombres Pero si quiero decirte Que me da la idea La impresión De que vivir En este momento Del teatro Es lo más difícil Que puede haber Mira Nosotros en la casa Del teatro Memorias Y a ver si me deja Permides Tenemos un subsidio De la cooperación Suiza para el desarrollo Claro Eso está bien Que nos permite Hacer que los actores Reciban Un salario No tanto Más o menos Para los ensayos Perfecto Y para las presentaciones Ok Entonces ¿Qué quiere decir? De que los actores Precisamente son profesionales Y que por ser una profesión Ellos Ganan dinero Ok Es decir No ganan mucho Pero ganan 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 Una parte Vamos Se retribuye el esfuerzo Porque siempre hay por lo menos Dos o tres horas al mes También Exacto Y ahí viene una de las diferencias De las chambas De lo que hablábamos al principio ¿Por qué en los años 70 Vamos a hacer mejor Que el teatro de los años 70 Si en los años 70 Nadie ganaba plata Bueno A eso quiero llegar Exacto Ahí lo único que ganaba Que era fama Vamos a decir Entre los amigos Exacto Nadie ganaba dinero Y hacer relajo Entonces nadie ganaba dinero Entonces cómo es posible Que en los años 70 Era mejor el teatro No el teatro en los años 70 No puede ser mejor Porque la gente No se dedicaba a eso Los pedidos de ensayo Eran de dos semanas O de una semana Y después los ponían encima Si ¿Verdad? Se ponían a actuar Y entonces No que genial No Es decir Efectivamente Los tiempos han cambiado La gente ahora Es un profesional Y por cada ensayo Él recibe su dinero Por cada presentación Recibe su dinero ¿Verdad? Y entonces Eso también tiene que pasar En el cine Porque te voy a decir una cosa Ajá La gente de teatro King Navarro ¿Verdad? Después está Mariela Zavala Mariela Zavala Que están dispuestos A echarle la candela Sí, sí, sí Y también es bueno Porque estás haciendo escuela Llegan niños a talleres Que se involucran de lleno En la actividad En el arte del teatro Y que son futuros prometedores Pues o sea Del arte y la cultura En este caso del teatro Pero antes ¿Quién quería estudiar teatro? Fíjate que José Luis Recinos Tiene una niña estudiando en Inglaterra Tiene otro estudiando en España Ahorita Oscarito está en México Lalita está en México también En Argentina está Walter Lobo Está Karina Nelson Ahí está Karina, claro Está Luis Emilio Cerna Sí, vos Y antes cuánta gente Quería estudiar teatro Bueno, o sea Que está Claro, está cambiando el panorama Está cambiando Se está profesionalizando Allá está Ana Sofía Está estudiando en Costa Rica ¿Te acuerdas de Ana Sofía? Sí, claro Ana Sofía Ella fue parte de Monólogos de la Valencia Es la primera vez que yo vi Con Inma, con Mariela Y con Ana Sofía Ana Sofía está estudiando Ella ya va a egresar Sí, claro Gabrielsa Cabezar de Costa Rica Y decir cuánta gente Escribió Sí, sí, sí Bueno, ya nos están corriendo Y sí Como dice el amigo El que me entrega a mí Exacto Tito Placerazo Esta plática estuvo exquisita Muchas gracias Pedro Me encanta hablar con la gente Que sabe de teatro Y con vos Pues vos es el mejor Ahí vamos a estar el jueves Que vengan muchas muestras Más por delante Que haya Tito Ochoa Y Inma López Para rato Porque lo que están Ustedes están haciendo Es fabuloso Han hecho renacer el teatro Y qué bien Que una española Esté dando el ejemplo No, pero siempre hay españolas aquí Mira, aquí Morris Santiago Tofé Pero se perdieron No ¿Quién fundó el teatro en los 60? Morris En los 70 Santiago Tofé Y ahora En el 2000 pico Inma López Sí, bueno Ya veo ¿Cuándo empiezan ustedes Con a formar el Teatro Memoria? Hace 10 años Hace 10 años Y hace 4 Hace 5 vamos a tener La Casa del Teatro Memoria Sí pues Sí ¡Uh! Que rico Que sí se puede Sí se puede Adelante Tito Muchas gracias Un abrazo para todos Y que las saludos Que nos visiten Que nos visiten ese primer día Que va a haber con Belén Que va a hacer el último brinde Aquí está la excusa A flor de piel Hay que dejarle un poquito A Juan Carlos A ver Que vive el teatro Que vive el vino Que ahí surgió el teatro Que ahí surgió el vino Sí pues sí Que ahí surgió de las bendimias De la nera uva De la nera uva De la nera uva Claro que sí El dios del vino El dios del vino Y ahí surgió el teatro Qué bien Qué bien por ese Dios Estimados televidentes Gracias por habernos Pues aquí he tenido Un domingo más Deleitándolos Y que ustedes nos permitan Ingresar A ese hogar Para disfrutar De este programa Que está hecho Con mucho cariño Para que lo disfruten Y lo guarden Aquí está A partir de Ya la otra semana También está Mejor dicho De esta semana Ya mañana Si es posible ¿Verdad Juan Carlos? Ya está en YouTube Y lo pueden compartir Y toda la cosa Eso es lo bueno Que son programas De colección Porque así lo han hecho Ustedes El programa favorito De todos los domingos El talk show Favorito de ustedes Hemos estado En Facebook Live Hemos estado En la página web Ya también estamos En YouTube Mañana Así que A seguirlo disfrutando Y hoy A las 11 de la noche También en repetición ¿Ok? Feliz Feriado Morazánico Si Dios quiere Nos vemos El próximo domingo Tito Cuenten los días Chao Salud Salud La Casa del Teatro Memorias Presenta Tercera muestra Centroamericana de Teatro Memorias de Centroamérica El Salvador Honduras Nicaragua Guatemala Y Portugal Un recorrido Por lo mejor Del teatro centroamericano Una gran fiesta teatral Llena de emoción Drama Stand up comedy Intro Cloud Y comedia Del 5 de octubre Al 11 de noviembre Jueves y viernes 7 pm Sábados 4 y 7 pm Aquí En la Casa del Teatro Memorias Su casa El siguiente programa es Clasificación B Se sugiere la compañía de un adulto a menores de 12 años Honduras de un adulto a menores de 12 años Honduras de un adulto a menores de 12 años Presenta En Honduras las cosas van cada día mejor Porque gracias a los cambios que hemos implementado Hoy generamos confianza y más inversionistas llegan a nuestro país Hemos logrado grandes avances en industria, manufactura, comercio, turismo y agroindustria En los siguientes 4 años apoyaremos aún más el sistema productivo para generar nuevas fuentes de empleo Porque nuestra prioridad es que tú y tu familia tengan una mejor calidad de vida y más dinero en el bolsillo El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras Juan Orlando, presidente Hemos logrado cambios importantes en nuestro país Cambios que se ven y se sienten Pero aún falta mucho por hacer Necesitamos un congreso que permita que el cambio no se detenga Que el progreso llegue a todos y todas Que aquí en Francisco Morazano Puedas comprar una canasta básica barata Y se genere el empleo que tú necesitas El cambio empezó y debe continuar Vota, raya, continúa Vota, partido nacional El cambio ya empezó y debe continuar por Honduras Juan Orlando, presidente Partido Nacional Una vez al año se viene la oportunidad de pasarla en familia De gustar delicias tradicionales Y sentirnos como en casa Disfrutando nuevos destinos Y creando recuerdos inolvidables Ese feriadito de octubre recorre Honduras Una vez al año Un feriadito no hace daño ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!